¿Qué es la uroginecología y de qué se encarga y qué conocimientos tenemos en nuestro país sobre esta ciencia? Hoy vamos a conversar de este tema con Danisa Méndez, quien es médico egresado de la Universidad Iberoamericana UNIVE con especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y una subespecialidad en Argentina en uroginecología y piso pélvico en el Hospital Rosson. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes. Un placer, Roberto. Un placer, Miralba. La uroginecología no es más que una parte de la medicina, especialmente de la ginecología y obstetricia, que se encarga de estudiar el aparato urogenital femenino. Ya. Vamos a traducirlo porque ya me duele hasta la vejiga, la pelvis. O sea, yo soy hipocondriaco, doctora. Pero ¿de qué se trata? Porque no sabía que había hasta tanto detalle, o sea, en esa especialidad. Sí. Es una especialidad prácticamente nueva. Tiene más o menos 20 años de desarrollo. Y trata de lo que es, todo lo que tiene que ver con la continencia. O sea, con que yo no, o sea, con que no se me salga la orina. Ya. O sea, vamos por partes. La ginecología ya sabemos qué es lo que estudia y de qué se ocupa. O sea, usted tiene que ver con los niños y cómo es la cosa y la reproducción y el embarazo y toda esa parte. Y los órganos reproductores femeninos, trompa, ovario, todas las cosas que sabemos. Ahora, a la par de eso, siempre en el embarazo y todo lo demás. Y en el caso también hay ciertas cosas que van de la mano con el tema urológico. O sea, la orina, la vejiga, todo. De eso se ocupa. ¿Qué busca en eso? Básicamente lo que buscamos es la continencia. Cuando me refiero a continencia es que no haya pérdida. Lo que pasa es que de la manera que vemos uroginecología es de una forma más integral. O sea, mirando a la mujer de una forma integral. Porque en la urología solamente se encarga de ver más o menos las patologías del hombre. Pero en la mujer la vemos de una forma integral. Porque hay estadios de la vida, ya sea la menopausia y la etapa reproductiva, que tienen que ver mucho con lo que es la continencia. Ok. ¿Cuáles son esas etapas en donde el piso pélvico de la mujer se carga? ¿Y qué es el piso pélvico? ¿Dónde está? ¿Cómo uno sabe que eso por ahí está bien? Exactamente. Y qué bueno que viene de ti la pregunta, Miralba. Porque ¿cuál es la etapa más importante? La reproductiva. El embarazo. El embarazo en sí da mucho, o sea, que sobrecarga mucho lo que es la estática pélvica. La estática pélvica es todo lo que tengo en mi pelvis. Útero, vejiga e intestino, que están todos, que se conectan y forman lo que es el aparato reproductor femenino. Entonces, al yo tener tanta presión sobre mi abdomen. Eso por el peso del bebé, líquido amniótico, placenta, todo, todo eso. Exactamente. Exacto. Por eso te decía, la uroginecología ve a la mujer de una forma más integral. Ya, todo ese peso presiona, ¿no? ¿Y qué pasa? Y se pierde, se pierde porque todo lo que tengo en mi abdomen le hace presión a mi vagina y a mi pelvis. Entonces, imagínate que cuando tose o te ríes, pues tiene salida. Ya. La pregunta sería para Miralba, que tiene dos embarazos. Si nunca le pasó de tener pérdida durante los embarazos. No. Ok. Sí, pero te veo que haces mucho ejercicio y eso es muy bueno. Ya, a propósito de eso, ¿por qué pasa en unas y en otras no? Porque todo tiene que ver con la sobrecarga. Ya. El llevar una buena alimentación y un embarazo en el que no haya un sobrepeso es muy importante. Porque recuerda, como había dicho anteriormente, todo lo que tengo en mi abdomen le hace presión a mi pelvis. Claro. Ya. Entonces, los embarazos múltiples, un embarazo con el reposo, que adquirió mucho peso, pues todo esto se va a reflejar en más o menos en que haya unas que tengan más pérdida y otras que no. ¿Y qué tienen que ver los ejercicios con la tonificación del suelo pélvico? Si uno, quizás de manera directa, no trabaja ahí. ¿Y si hay ejercicios para tonificar el suelo, el piso pélvico? Sí. Hay ejercicios que sirven para esto y se llaman los ejercicios de queje. Para hombres y mujeres. ¿Tienen los hombres situaciones con esto también? Claro que sí. ¿Pero los hombres no se embarazan, doctora? ¿Por qué llega la distensión del piso pélvico en los hombres? Porque también sufren obesidad. Eso también le ayuda. Una mala dieta. El fumar. Una vida sedentaria. Y en ocasiones pacientes que se han operado la prostatectomía, pues muchas veces quedan con incontinencia los pacientes. ¿Y qué se puede hacer? Hablaba de ejercicios que había para mujeres y para hombres, ¿no? Para fortalecer, tonificar el piso pélvico. Lo más importante es, vamos a ir a la prevención. Porque si lo vemos, no vamos a ir a la cura inmediatamente. Claro. Vamos a prevenir. Es decir, principalmente cuidar nuestra alimentación. Cuidar básicamente la dieta. Llevar un estilo de vida sana. Evitar todo lo que es irritante para la vejiga. Evitar la constipación. Y los ejercicios que tenemos, pues son los ejercicios de Kegel. Que me ayudan de una forma más directa a... Ahora, usted hablaba en materia de prevención. Bueno, ya decía, bueno, los ejercicios. Hablaba de algo más para no... En materia de la pelvis y la vejiga. En materia de la pelvis, pues evitar todo lo que es irritante. Por ejemplo, el café, el té, la cerveza. Ya. Bueno. Ay, doctora, pero usted le dice eso a un dominicano y es muy fuerte. Sí, créeme que... Sí, créeme que... Que me ha ido a ver su consulta. Usted oye mucho, ¿qué? ¿Cómo va a ser, doctora? Y mucho más cuando le digo que tenemos que tener hábitos limpios para la vejiga. Realmente. Porque recuerden que los seres humanos cada vez somos más longevos. Y estas son patologías, como quien dice, entre comillas nuevas. Porque recuerda que antes las mujeres se movían de parto. La vida promedio era 50 años. Y todas esas patologías nuevas no aparecían. Entonces, pues nos damos cuenta que tenemos mucho que evitarnos en nuestra vida adulta, joven. Y también, pues, evitar no llegar a la menopausia o un poquito más longevo con estos malos hábitos. Para que después no nos los quiten de golpe. Ya. Usted decía que, le decía a los pacientes que debíamos tener lo menos posible toxicidades en la vejiga o... Hábitos limpios. Hábitos limpios. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son? Al final, doctora, en la vejiga se concentra todo lo que limpian los riñones, que es la toxicidad que lleva el cuerpo, ¿no? Eso fue lo que me enseñaron. Sí. Pero, entonces, ¿cómo hacerlo lo más limpio posible en la vejiga para evitar esos niveles de incontinencia que uno por obesidad, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, por su embarazo, llega a tener? Una parte muy importante es que las mujeres creamos muchas situaciones en la vejiga porque postergamos mucho el ir al baño. Tenemos que tener una costumbre de... Ah, de aguantar la orina. Ah, aguantar la orina. Exactamente. Postergada tanto, la micción, o sea, el orinar, no es saludable para la vejiga. Sí. Claro. Entonces, imagínate que siempre tengo urgencia, no sé si le ha pasado a ustedes, que cuando toman algo, por ejemplo, un poquito de café y eso, sienten siempre como el costilleo de ir al baño o de hacer pipí. Entonces, esos son unos hábitos que tratamos de salud, pues, que traten de tomar café que sea un poco descafeinado, que no sea tan alto en cafeína, el no postergar tanto, el ir al baño, el hacer, el orinar y el tratar de evitar los ejercicios de impacto. Dígase lo que hacen crossfit, todo esto. Bueno, mire, usted que practica deporte. No, pero crossfit no. Crossfit. No, no, no. ¿Qué cosa es crossfit? El crossfit es un tipo de ejercicio que tiene, incluye mucha carga de peso, movimientos repetitivos, pero el crossfit tiene una alta incidencia de lesiones. Por eso a mí no me gusta el crossfit. Hago pesas, pero no crossfit. Tienes un tipo de ejercicio que tiene que tener 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 que Gracias.